Música Hola, panes descangalladas La vi esta madrugada salir Del cabaret Placa dos cuartas de cogote Y una percha en el escote bajo la nuez Sueca vestida de pebeta Tenía coqueteando su desnudez Parecía un gallo desrumado Osterendo al compadrear el cuero picoteado No que sé cuándo no aguanto más Al barlas y rajé Pa' no llorar ¿Qué andas haciendo, buen mozo? Ya lo ves Matando el tiempo ¿Y? ¿No me vas a dar la mano? ¡Acercate! Que no muerdo Estoy hecho a tus mordiscos y tengo curtido el cuero Pucha que sos rencoroso Chao Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura Donde yo perdí el honor He chiflado por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice arruin y pechador Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Él me tuvo de rodillas sin moral He hecho un mendigo cuando se fue Nunca soñé que la vería En un requiesca impache tan cruel Como el de hoy Mire si no es pa' suicidarse Que por ese cachivache sea lo que soy Fiel a venganza la del tiempo Que le hace ver desecho Lo que uno amó Este encuentro me ha hecho tanto mal Que así lo pienso más Buenas ¿Está preparado mi encargo? Todo listo Buena moza ¿No serán duros? ¿Los dices? Si son duros Le aconsejo que los mire como a mí Para que se pongan tiernos Ay por Dios que cosas dice Me hace agarrar cosquilleos La tipa lo está dobando Lo está asando a fuego lento Y el día menos pensado Se lo traga el carnicero ¿Alguna cosita más? Por hoy no ¿Cuánto le debo? Me debe Una miradita Cóbrese Cóbrese Y deme el vuelto Hasta mañana patrón Hasta mañana lucero Aracalacana Ya estoy engrillado Un par de ojos negros Me han engallado Hojasos profundos Oscuros y bravos Tajantes y piedros Quieren admirar Un brillo de acero Que van a matar De miedo a mirarnos El cubo me ha fallado Aracalacana Ya estoy engrillado Desde que me quedé viuda De aquel glorioso guerrero Toda mi vida es la nena Y por ella me desvelo ¿Le avisó que ya es llegado? Sí, sí Ya viene Se está vistiendo Y a propósito, mijito Que he tapado tan soberbio El que usted le ha regalado ¿Le gustó? ¡Ah! Es un ensueño Le habrá costado un platal Mire, doña Me costó un riñón y medio Y la mitad del mercadito Si quiere que sea sincero ¿Qué tal? ¡Ah! Igual que la reina Si te quiere el guerrero El tapado de arminio Todo forrado en la mente Que tu cuerpito abrigaula Al salir del cabaret Me resultó al fin y al cabo Más durable que tu amor El tapado estoy pagando Y tu amor Ya se acabó Lo que pasa aquí, patrón Es que usted parece ciego No comprende que esa mina Ha estado tomando el pelo Guarda la lengua, Marmoto Te ha chulo como un perro Está bien Discúlpeme Yo no he querido ofenderlo Pero aunque sea marmota Veo que se está metiendo Y le juro por mi vieja Que me da un estrilo negro ¿Y qué estoy haciendo? Hablar Haciendo el gil, compañero Endeudándose hasta el alma Mangando guita usurero Y todo por una mina Que cuando lo deje en cuero Le va a decir Mucho gusto Si te he visto No me acuerdo Margon no es de ellos Y hoy mismo voy a salir De este apremio ¡Gracias! ¡Gracias! Me dieron lo imperdible En la cuarta Aquí en Valerbu Y no me puede fallar Porque la montigrineo Mira, acá Acá ¡Ladriado! Alzan la cinta Partan los tungos Como saetas Al viento Detrás va el pulpo Alta la testa La mano experta Y el ojo A visor Siguen corriendo Doblan el codo Ya se acomoda Ya entra en acción Es el maestro El que se arrima Y es lo tan grito En sordes Ese dos Le guisamos Solo Gritan los menes De la popular Le guisamos Solo Fuerte repiten Los del oficial Le guisamos Solo Y ya está el puntero Del pulpo A la par Le guisamos El trote Y el pulpo Cruza El disco Triunfal Le guisó Para todo el mundo Le ganó Por un potré No me podía fallar Me salvó San Irineo Aquí la que se salvó Es la viuda Del guerrero Margot 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 La pegué Lo agarré Con mil boletos Margot 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 Ay mi Dios Que palpito Más fulero Margot Para Enrique No te quiero más Ni te puedo ver Me dedico a la garufa Ahora tengo otro querer La vida es así ¿Qué le vas a hacer? Por ser bueno me pusiste a la miseria Me dejaste en la palmera Me afanaste hasta el color En seis meses me morfaste el mercadito La casilla de la feria En la ganchera El mostrador Zorra Me robaste hasta el amor Ahora Tanto me asusta una mina Que si en la calle me afila Me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da Es haber sido tan fin Si hace un mes me desayuno Con lo que he sabido ayer No era a mí que me cachaban Tus rebujas de mujer Hoy me entero que tu mamá Noble viuda de un guerrero Es la chorra de más fama Que pisó la treinta y tenés Y he sabido que el guerrero Que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero Como me engrupiste vos Está en cana pronto Ariado como agente La camorra Profesor de cachiporra Malandrini está a favor Entre todos Me pelaron con el acero Tu silueta fue el anzuelo Donde yo me fui a ensartar Me tragaron vos La viuda y el guerrero Lo que me costó Diez años de paciencia Y de sugar Sorra Sorra Vos tu vieja Y tu papá Guarda Cuídense porque anda suelta Si los cachalos da vuelta No les da tiempo a rajar Lo que más bronca me da Es haber sido Tanjil Nunca soñé que la vería En un requiesca impache Tan cruel Como el de hoy Mire si no es pa' suicidarse Que por ese cachivache Sea lo que soy Y era venganza La del tiempo Que le hace ver Desecho Lo que un amor Este encuentro Me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más Termino envenenado Esta noche Me emborracho bien Me va a moviar Mamá Pa' no pensar ¡Gracias!